Viene aquí como testigo, ¿no? Sí, la verdad, sí vengo como testigo en la causa de concusión. Bueno, acaba de decir el ex intendente de Santa Rosa que tendría que estar realizando sus tareas en el municipio, pero lo cierto es que usted ha hecho principales denuncias, ¿no? Es cierto, la justicia me ha llamado y por eso estoy acá. ¿Qué viene a contar? La verdad, y lo que yo sé, lo de que denunciamos, nada más que eso. ¿Sobre cuál causa? Porque hay cuatro. Concusión, que es la causa de la salada. De la salada. ¿Algo para decir respecto a las declaraciones de Salgado? No sé qué declaró, yo solamente confío en la justicia, es lo único que digo. ¿Usted quiere que Salgado vuelva a la cárcel? No, no depende de lo que yo quiera, eso va a decidir la justicia, qué es lo que le corresponde, nada más. Simplemente vengo a decir lo que sé, nada más, y la justicia es la que se va a encargar. Desde el municipio, ¿ustedes dicen que Salgado se enriqueció con la playa de la salada? No, yo no he dicho nunca eso. Y yo no tengo, usted me pregunta desde el municipio, yo vengo a declarar acá como Norma Trigo, en ese momento era concejal de Santa Rosa. Perfecto. Marcelo, la dejo dos segundos a Norma Trigo, bueno, la están llamando justamente. La están llamando, la dejamos. Está bien, escucha, Pablo, si te metes con Norma, ¿te sacan? Si te metes, ¿te sacan? Si te metes, ¿te sacan? Si intentamos meternos. Todavía no, a ver si la podemos dejar. A ver si vamos para adelante. Norma, dos segundos, la dejo en comunicación con Marcelo Ortiz, para que justamente pueda dialogar con usted. Marcelo, te escucha. Gracias, Norma, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarla. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está Santa Rosa hoy y después? Porque yo supongo lo que debe sentir el vecino de Santa Rosa, la actual intendenta en este momento en declaraciones o como testigo para las declaraciones por su ex intendente que puede nuevamente quedar detenido. Digo, son sensaciones sumamente encontradas. ¿Cuántas cosas han pasado en Santa Rosa en estos últimos tiempos? ¿Cuándo va a cambiar la historia, Norma? ¿Qué opina usted? Yo creo que la historia cambió. Claro, ese es el punto de vista de los santarrosinos y mía, desde luego. Santa Rosa cambió. Yo confío en la justicia. Estoy acá para prestar testimonio en una de las causas porque la justicia me citó y debo cumplir con lo que la justicia me ordena, que es venir a prestar testimonio. Por eso estoy acá. No descuido mis obligaciones como intendente. Las cumplo tal cual corresponden. Simplemente he venido a prestar mi testimonio y a decir lo que sé por la causa de concusión, que es el tema de la salada. Por eso estoy acá, junto con otros testigos que han venido por la misma causa. Perdóneme, pero para ponerlo un poco en el llano, para que lo entendamos todos. ¿Qué es concusión? ¿Qué es? Concusión es, no sé exactamente a qué se refiere que le explique, qué es lo que quiere que le explique. ¿Qué significa concusión? ¿Qué es? Concusión es el delito de quedarse con el dinero. Ah. No, no, el enriquecimiento ilícito es otra causa, es quedarse con un dinero que iba destinado a la municipalidad y no llegó a las arcas municipales. Eso es concusión. Que tenía un destino y fue desviado, digamos. ¿Y de cuánta plata estamos hablando, Norma? Exacto. No, no, no lo sé porque en realidad no se puede cuantificar. Fueron años y no se puede cuantificar. El señor Castillo ha hecho una denuncia y todos ustedes lo saben, esto empieza por una denuncia del señor Castillo. Y él lo cuantifica creo que en 2 millones, 10 millones, no lo tengo claro, pero yo personalmente no puedo cuantificar de cuánto dinero se trata. Norma, Salgado dice que vive de la finca, solamente de la finca y que vive en la casa de los padres. ¿Usted cree eso? Mire, yo no tengo ni que creer ni que dejar de creer. Es su vida, yo no la sigo, no sé qué hace, ni dónde vive, ni nada de eso. Esas son sus declaraciones y seguramente debe ser verdad, no tiene por qué mentir. ¿Sigue la actividad política? ¿Usted cree que sigue la actividad política o está alejado? Tampoco lo sé, no lo he visto nunca en un acto público, es más, casi ni lo veo. No lo había visto desde que salió de la cárcel el año pasado, recién ahora lo acabo de ver. Ah, mire usted. No sé, sinceramente no sé si está en la política, no lo puedo ver nunca en Santa Rosa, así que no sé. En un pueblo tan pequeño que no se vean, es raro que no se encuentre. Norma, le agradezco mucho, muchas gracias y seguramente la están llamando para que vaya a declarar. Va a ser una semana larga, suponemos que va a haber sentencia día viernes o jueves y estaremos atentos a lo que se decida. ¿Qué le dice a los vecinos de Santa Rosa, Intendente? Bueno, los vecinos de Santa Rosa dicen muchas cosas. Primero que nada, quieren que todo salga a la luz, que todo se aclare y sea cual sea la verdad. Muchas gracias, Norma, muy amable. El vecino de Santa Rosa estuvo muy maltratado durante mucho tiempo. Así que creo que en este momento la situación de los vecinos ha cambiado, es otra. El pueblo podemos decir que está en paz y tranquilidad y bueno, esperemos que continúe así. El abogado de Salgado, discúlpame que me meta, dijo que si se presentara nuevamente el ex Intendente sería elegido en Santa Rosa. ¿Usted opina igual? ¿Qué opina, digamos? Bueno, no sé, habría que ver qué es lo que opina. O sea, tendría que presentarse y ver. No puedo adelantar y no me gusta hablar sobre el futuro. Muchas gracias. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Usted se va a volver a presentar, Norma? ¿Usted quiere ser relecta? A ver. Se fue. Ah, ahí se fue. La acaban de llamar, la acaban de llamar. Bueno, nos quedó sorprendiendo. Dice Norma, a ver Marcelo, le vamos a pasar, estamos en vivo. Me dice Marcelo si se va a volver a presentar, dice, si se piensa volver a presentar usted. En realidad no creo que sea momento de hablar de candidaturas. Lo dije y lo manifesté, no lo he pensado. Falta mucho tiempo. Acaban de ingresar los concejales que fueron elegidos en la última elección. Me parece una falta de respeto hacia los vecinos que votan estar hablando de candidaturas. La gente nos votó para que trabajemos y es el momento de trabajar. Cuando llegue el momento de las candidaturas evaluaremos cuál es la situación. Está bien, políticamente es, perdóneme que se lo diga Norma, es un discurso muy correcto lo que usted está haciendo. Pero la pregunta es, ¿le gustaría quedarse o usted cree que ya con este mandato alcanzó? Nunca alcanza. Para que Santa Rosa vuelva a ser lo que fue necesitamos muchos años para volver a reparar todo el daño que se hizo. Pero bueno, no sé, habrán otras personas que pueden hacer el mismo trabajo que yo. Eso se evaluará en su momento. Bueno, muchas gracias Norma. Ahora sí la dejamos ir porque al final la llamamos. Vamos, viene, va, viene. Gracias Norma, muchas gracias. Hasta luego.